machito con los hombres cumplidor con las mujeres tierno con las niñas es hombre man el hombre hombre si el voto popular me favorece legislaré para que se prohíba el cambio climático gestionar a que las tarifas eléctricas bajen mil por ciento que los salarios de los trabajadores aumenten dos mil por ciento que todos tengan casa en la playa que semana santa dure un mes y que ya nadie pague impuestos como a colosio no como a colosio no ok si quieres seguir teniendo la cabeza sobre los hombros lo único que tienes que hacer es decirle a toda esta gente lo que de veras piensas hacer en la cámara de diputados sé sincero no voy a hacer nada nomás voy a echar la huasteca y hacerme tarugo ves qué fácil me convenciste cuentas con mi voto chido milik usted si es neto es todo lo que pedimos que nos hablen con la verdad